En Hora con el Corazón Radio le ofrecemos la reflexión del día con Sebastián Salazar Peláez desde Colombia. En Jesús acontece el reino de Dios. Fragmento reflexión del Evangelio Monseñor Julio Solórzano, Canal Cristo edición, enero 11 de 2021. Jesús es el reino de Dios encarnado. Él es su esencia y presencia viva, vivificante e inspiradora. Él hacía presente el reino, predicando, exhortando, sanando, pero en él pasaba el reino del Padre. Lo transmitía de muchas formas que nosotros podemos, es más, debemos imitar hoy. Primero, el ejemplo. Su coherencia radical, absoluta, predicar y aplicar, hacer antes de hablar. Nosotros muchas veces somos mediocres y damos la gracia de una radicalidad cristiana para saber actuar, pues como lo hemos dicho nosotros, somos el Evangelio que muchos leerán. Segundo, los actos, fieles al Padre, públicos, como él bien lo dijo. Yo he hablado abiertamente al mundo. Juan 18, 20. Seamos cristianos católicos de una sola pieza. Testigos suyos, 24, 7. Tercero, sanando. Jesús obraba sanaciones milagrosas, que nosotros lógicamente no podemos realizar. Lo que podemos hacer es aliviar el dolor, consolar, fortalecer al hermano, como buenos samaritanos. Oración, Señor, que en mí acontezca tu reino, imitando a tu Hijo Jesús, viviendo el Evangelio, actuando santamente, siendo aliciente, bálsamo sanador para nuestros hermanos, así creando el mundo que tú quieres, como siempre, a ejemplo de los santos y la Virgen María, nuestra intercesora en todo tiempo y lugar. Amén. Y no lo olvides. Ora con el corazón. La reflexión del día con Sebastián Salazar Peláez ¡Gracias! ¡Gracias!